Biscofan, mira el gráfico de Biscofan. Yo había quitado aquí, pero vamos a volver a poner una línea aquí. Una resistencia y un soporte. La acción hizo la repitura del soporte, volvió para dentro del movimiento lateral, hizo la repitura de la resistencia y ahora mismo está todavía en el movimiento lateral. Es verdad que Biscofan fue una de las acciones que menos se desvalorizó, ¿verdad? Pero por el gráfico que tiene ahora mismo, la acción estaría más una vez en tendencia lateral. Cuando tenemos una acción en tendencia lateral, esta acción, en mi opinión, no es una acción para ser comprada, para ser vendida, para lo que sea. No es una acción para ser invertida, no es una acción para poner el dinero. Acciones que están lateral, yo las he puesto el apodo de traga perras. ¿Por qué? Porque la acción ni sube ni baja, ¿verdad? Entonces, ni ganamos dinero ni perdemos dinero. Entonces, no es una buena inversión y es lo que estamos viendo ahora mismo con Biscofan. La acción que de hoy a la noche a la mañana se va a la baja, después vuelve a revalorizarse, después se desvaloriza. Las últimas vendas japonesas que dejó aquí, no. Prefiero quedarme fuera y no hacer ninguna inversión con Biscofan. Biscofan.